5 principios esenciales que me enseñaron mis mentores que me hicieron libre Financieramente libre, mentalmente libre, de principios libre y básicamente sigo mejorándome gracias a estos principios que me enseñaron y los voy a compartir aquí. Son 5 principios así que empecemos ya. Principio número 1 dice que la variable eres tú. ¿Qué te quiero decir con la variable eres tú? Así mismo me dijeron a mí, yo no entendía bien hasta que me explicaron. Bueno, básicamente muchas personas, anteriormente yo también era así, siempre va por el mundo culpando a factores externos y no se ven a uno como la razón por la cual te está pasando. Si tú eres pobre, la culpa es tuya. Si tú no eres feliz, la culpa es tuya. Para de echarle culpa a situaciones externas, a otros momentos, a gobiernos, situaciones, familias. En esto tienes cero control. Así que mientras más sigas haciendo esto, más te estás alejando de la situación. Cuando mis mentores me enseñaron que la variable era yo, lo que tenía que cambiar, lo que tenía que implementar era desarrollarme más yo, averiguar cómo podría lograr las cosas que quería lograr yo y echarme culpa a mí, que si no las obtengo actualmente es por culpa mía. Así que muy importante, principio número 1, no culpes a nadie, vete a ti como la razón y la solución al mismo tiempo. Si tienes un problema, la culpa es tuya. Si no lo has solucionado, la culpa es tuya también. Tienes que tomar responsabilidad. Y este es el momento en el cual te das cuenta de que has crecido, de que no eres un bebé ya. Aplica multinivel, pero no, no tengo multinivel, amigo. Éxito por minuto, la comunidad X. Pero esto te aplica en cualquier negocio que estás, ¿ok? Bueno, volviendo al tema, la variable eres tú, recuerda, tienes que desarrollarte tú. Ese es primero. Número 2, dice necesito, estoy traduciendo en inglés, así que perdóname si no leo tan fluido. Dice que necesitas invertir, no ahorrar. Muchas veces vemos a personas las cuales lo que hacen es ganan un dinero y lo ahorran. Ganan un dinero y lo ahorran. Ellos miden su riqueza con cuánto dinero tienen en el banco. Pero esta mentalidad es mentalidad de pobre. Si tú ganas dinero y lo ahorras, muchas veces estás perdiendo tiempo. La mayoría de las personas, si lees o averiguas, te das cuenta que una vez que se hacen ricos y le pregunto, si pudieras cambiar algo anteriormente, ¿qué cambiaría? Ellos te dicen, el primer dinero inicial no lo ahorraría, lo invertiría, ¿no? ¿Cómo se dice? Uso como para invertirlo, lo invierto. Perdón, es que tengo a veces el español, la lengua se me traba, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte con esto es cuando tengas un dinero, no lo ahorres. Muévelo, ponlo a trabajar para ti. El dinero es un gran esclavo, pero puede ser tu peor rey. Si simplemente lo ahorras, básicamente lo guardas abajo de un colchón o lo pones en un lugar estancado, no te va a producir nada. Eso es un papel con la foto de un difunto, no hace nada. Tienes que moverlo, tienes que coger ese dinero y buscar, entrenar el músculo de las inversiones, buscar dónde puedo invertirlo, dónde ese dinero puede generar más retorno y eventualmente que trabaje. Para mí, recuerda que el dinero puede trabajar 24 horas al día, el dinero no se enferma, no coge catarro, no te llama enfermo porque dice que te pasó algo, no nada. Así que necesitas ponerlo en lugares en el cual te da retorno a ti. No ahorres, invierte. Recuerda que ahorrar estás reaccionando. Estás cogiendo un dinero que salió de tu trabajo, de lo que quieras que hacer, lo estás reaccionando. Para ser proactivo tienes que invertir, expandirte, no encogerte. Importante ese principio, ¿no? Tercer principio, bueno, lo que estaba diciendo, invertir es proactivo, ahorrar es reaccionar. Como mismo te estaba explicando anteriormente, cuando estás ahorrando estás reaccionando. Lo que acabaste de ganar lo estás poniendo, lo estás escondiendo, pero todo eso depende de lo que acabaste de ganar. Te estás acomodando a la cifra que obtuviste y esto no está bien. Tienes que con el dinero que agarres, ponerlo mensualmente siempre un por ciento de inversiones. Ver dónde puedes moverlo para que se convierta de una forma pasiva, ya sea que sean los bienes raíces, ya sea que sea en tu negocio de internet o lo que quiera que estés haciendo. Una de las cosas que las personas vemos y he visto mucho, especialmente en este mundo del coaching, personas que me comentan y comparten conmigo, de que tienen un negocio, hacen un dinero y este dinero no lo vuelven a invertir en su negocio. Básicamente buscan otras formas de invertirlo en otros lugares. Uno de los mejores lugares en el cual puedes invertir tu dinero es en tu negocio, cualquier negocio que tengas. Reinvertirlo en tu negocio para expandirte. Es más fácil expandirte horizontalmente, que buscar otras cosas, entiendo. O sea, si tienes un negocio actualmente y ves otras formas en las cuales puedas expandirte en el mismo giro, yo invertiría dinero en esto, en vez de estar buscando otros lugares en el cual poner tu dinero. Esto es una buena cosa. Otra cosa que quería decirte, muchas veces vemos personas, y me ha pasado a mí en el mundo este de aconsejar a personas que van y le pagan dinero a Google, le pagan dinero a Facebook para anunciarse. Un principio muy importante. Primero, logra hacer la primera venta. Vende algo para estar seguro de que tu modelo funciona. Una vez que logres vender algo, entonces después invierte dinero en lo que viene siendo los anuncios, etc. No vayas a la ruta en la cual no sabes si tu proyecto o tu negocio funciona y ya le vas a invertir dinero en anunciarlo pagado. Estoy hablando de inversión de pago. Gratis sí, anúncialo totalmente. Recuerda que el problema número uno de los negocios es la oscuridad. No se promueve insuficientemente. Así que es un principio importante. Una vez que logres hacer la primera venta, entonces ya puedes pagar por los anuncios anteriormente. Simplemente hazlo de gratis. Esa es otra cosa. Cuarto principio es, dice, tu mejor inversión es en ti. Esto es un principio en el cual yo, de hecho, creo tanto en él que lo hice como el eslogan, la frase de éxito por minuto. Siempre estoy diciendo, invierte en ti, en tu éxito por minuto. Es importantísimo que si tú quieres que tu mundo cambie, tú tienes que cambiar. Tienes que invertir en ti. Tienes que desarrollarte. Sí, hay un ejemplo muy bueno de esto. Básicamente, siempre, si te das cuenta, muchas personas usan el ejemplo de las personas que se ganan la lotería y años después de ganar este dinero, millones de dólares, lo vuelven a perder. Y esto es porque mentalmente tú siempre quieres estar tan cómodo como puedas estar. Si toda tu vida has sido pobre y de pronto te dan mucho dinero, lo más probable es que no sepas qué hacer con ese dinero porque no has hecho esa inversión en ti. De hecho, cuando muchas personas me dicen, ah, pero yo quisiera que de pronto tuviera todo el dinero que yo quiero tener y no estuviera pasando por tanto trabajo. Esa es una forma de ver el vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío. Tú puedes ver que estás pasando mucho trabajo o la forma que yo me proyecto es que puedes ver lo que te estás desarrollando gradualmente para estar listo. Una vez que encuentres el dinero que tengas en tu mano la posibilidad de invertir, hagas decisiones correctas. Así que es importante que cada día pongas un tiempo, ya sea por la mañana, por la noche, mediado del día. No lo recomiendo porque es muy probable que no puedas controlar este tiempo. Y inviertas en ti. Decidas lo que quieras hacer y hagas algo al respecto. Importante que creas el hábito de leer, de ver vídeos motivacionales o vídeos que te ayuden, te aporten. Si en tu día a día hay muchas personas negativas y a veces puedes alejarte de ellas, número uno, aléjate de estas personas. Si no puedes alejarte de ellos, como es el caso de familiares, que a veces son la fuente de negatividad más grande que nos inyectan. Son mismos familiares diciéndonos cosas que no puedes hacer esto, que por qué estás haciendo, que cuestionándote. Si no puedes alejarte de esto, vuelve a invertir en ti y haz una rutina en lo cual escuches mensajes positivos diariamente. Estás lavando, escucha los audios. Estás cocinando, escucha un audio. Cualquier casi, cualquier libro hoy, no cualquier libro nuevo, pero cualquier libro importante que te pueda aportar, lo puedes escuchar gratis en YouTube. Si pones audiolibro y el tema o el autor, probablemente lo puedes escuchar. Si quieres escuchar mi libro Esclavitud 2.0, lo puedes escuchar gratis en YouTube. Si quieres escuchar cualquier libro, puedes escucharlo en YouTube. Y no estamos hablando de que de pronto cojas una gran parte de tu día, cual yo lo hago, pero no te recomiendo a lo mejor que lo hagas tú si no estás listo y lo dediques a escuchar estos audios o lo dediques a leer. Pero sí que lo implementes en tu día a día, en las cosas que estás haciendo. Por ejemplo, vas al baño. Las personas en el baño en el día están en Twitter, están en el teléfono chiqueando. Ese mismo tiempo que estás en el baño, dile, este tiempo es para mí. Lo voy a invertir en mí. Raúl Manuel me dijo que lo invertiera en mí. Coges tu audio y lo escuchas en lo que estás en el baño. Te estás bañando, pones una bocina. Esto es tu audio y escuchas el audio mientras te estás bañando. Este puede ser un momento que te inyectes la mayor fuente de positivismo y de inversión para mejorar tu vida del día. En estos momentos estás manejando, como lo dice Brian Tracy, él volvió su auto a una universidad. Escucha los audios mientras manejes. En vez de estar escuchando esas canciones que no te aportan nada, no digo que no tienes que escuchar canciones nunca. Hay momentos para todo, pero haz una prioridad tú. Tienes que hacerte prioridad tú como persona. Así que escucha los audios mientras manejes. Escucha los audios mientras estás en el baño. Escucha los audios primera cosa en la mañana. No hay nada mejor que despertarte y sentirte bien. Recuérdate, piensa en la vez que te sentiste bien, una vez que te sentiste espectacular, que dijiste wow, qué feliz soy. ¿Por qué no te sientes así todos los días? Si no te sientes así todos los días, hay algo mal. Tienes que ver qué es lo que está pasando y mejorarlo. Y una forma en la cual yo me he dado cuenta que mi día cambia, el momento es al despertarme escuchar algo positivo. Algo que me impulsa y me diga wow, tú puedes hacer lo que tú quieras. Leer tus metas, hacer tus rutinas. Ya haré un video en el cual te explico la rutina mía que tengo por la mañana, que no la inventé yo, la aprendí de muchas personas que son muy exitosas y la ha funcionado. Y te digo, lo mejor que puedes hacer es tener una rutina en la mañana. La primera cosa que tienes que priorizar cuando te despiertas eres tú. Básicamente las personas se despiertan y están respondiendo a las agendas de otras personas. Chequeando el teléfono, pensando que tienen que ir a trabajar, siempre respondiendo algo y no poniéndose como primera cosa que es ellos mismos. ¿Entiendes? Así que tienes que crear tu rutina para que lo hagas un hábito automático, como lavarte los dientes, despertarte y hacer las cosas que te ponen en tu estado top, en tu estado mejor, en tu estado estelar. Y esto viene siendo porque es tan importante invertir en ti. Y por último, el último principio nos dice, aprende cada skill para tu éxito. Ok, básicamente te dice que tú puedes aprender cualquier, no sé ahora mismo cómo se dice en español, skill. Si hay alguien que pueda ayudar, que esté aquí presente, lo voy a agradecer. Skill básicamente no es hábito, es la... Bueno, vamos a dejarlo así. Es como... Vamos a ponerlo como si fuera hábito. No es hábito, pero es algo parecido a hábito. Habilidad. Perfecto. Gracias. Gracias. Esto es lo bueno de Periscón. Me encanta. Tú puedes aprender cada habilidad para el éxito. ¿Qué te quiero decir con esto? Digamos que quieres invertir. Como mismo te abrí en este video. Quieres invertir. No sé cómo invertir. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. Puedo entrar en internet, buscar cómo invertir y volverme loco. Porque hay tanta información, tantas personas que te quieren dar y decir cosas. Algunos buenos, otros no tan buenos. Otros están esperando nada más que tú entres en la página de ellos para acabarte y consumirte y mandarte contenido y venderte cosas y no te ayudan en realidad. ¿Qué puedes hacer con esto? Bueno, Darren Hardy, uno de mis mentores me dice que hay varias cosas que puedes aprender. Puedes aprender las habilidades hacia tu éxito. Digamos que quieres aprender a invertir. Bueno, esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar cada tres meses y vas a leer un libro sobre inversión. Libro bueno. Un libro que vas a entrar en Amazon y vas a buscar un libro que te recomienden o buscar cuál es un buen libro. Bueno, cuál es un buen libro para aprender a invertir. Vas a leerte un libro al mes sobre esto. Vas a atender a un seminario al mes sobre invertir y vas a ver videos sobre inversiones. Si tú haces esto, un hábito. Si cada mes decides leer un libro sobre invertir, si decides ir a un seminario en cual te expliquen inversiones, que muchos de ellos los encuentran gratis. Si quieren me pueden enviar a Éxito de Minuto, les puedo dar varias páginas en las cuales hay seminarios gratis. Y ves videos en YouTube sobre invertir cada día. Lo pones en tu rutina. ¿Quién te dice a ti que en tres meses tú no tienes por lo menos una noción de cómo invertir? Por supuesto que vas a tenerlo. Porque ya estás dedicando el tiempo a aprender esta habilidad nueva. Y por eso es que te quiere decir este principio de que tú puedes aprender cada habilidad hacia el éxito. Cualquier cosa que tú quieras lograr, ya sea que quieras tener X cantidad de dinero. Te puede parecer que es mucho, que en inglés sería overwhelming, que te vuelves loco de pronto con esta meta. Vamos a decir, quiero hacer 10 mil dólares al mes. ¿Pero cómo lo hago? No sé, no sé cómo hacerlo. Te voy a decir cómo lo hago. La forma en la cual tú puedes lograr cualquier meta es la pones en pequeños trozos o pedazos los cuales tú puedes cumplir y consumir en un estado constante. Por ejemplo, quieres hacer 10 mil pesos al mes, 10 mil dólares al mes. Vamos a decir, este primer mes voy a hacer 100 pesos. Pero Raúl Manuel, 100 pesos es poco, pero 100 pesos es más que nada. La mayoría de personas le pasa a eso. Se ponen una meta enorme y de pronto su mecanismo mental le dice no, no, no. Porque la mente siempre está cuidándote. Mentalmente tu mente dice ya la cumplí, aunque no la has cumplido y te aleja de la misma. Porque es tan grande que te está protegiendo que te sientas mal al encontrarte una meta tan grande. Y lo que haces para poder solucionar esto es ponerte pequeñas metas y las vas cumpliendo. Tiene doble propósito. Número uno, te acerca más a la meta que te pusiste, ¿no? La meta, vamos a decir, quiero hacer 10 mil dólares. Mientras hagas cosas al respecto, te acercas más a ello. Hace 100 dólares este mes, ¿verdad? Pero el próximo mes puedes hacer a lo mejor 200 y te estás acercando más a la meta. Recuerda que lo importante no es ir lento, es no quedarte quieto. Eso es número uno. Y lo número dos es que a medida que vas cumpliendo estas metas graduales, tu autoestima va creciendo y te sientes mejor y te acercas más a ser feliz y sentirte bien contigo mismo, lo cual te va a embullar a ser mejor. Y aparte, este mes a lo mejor hiciste 100 dólares, pero ¿quién te dice que el mes que viene no puedes hacer 500? En el mundo este de emprender y ponerte metas, siempre a lo mejor puedes lograr cualquier cosa porque los actos cuánticos existen. Y si te vas preparando y si te inviertes en ti, es muy probable que esto te pase. Así que nada, amigos, estos son los cinco principios que me enseñaron a mí mis mentores que me han ayudado a ser libre, desde financieramente libre, mentalmente libre, a ser el dueño de mi vida, diseñar mi día, a lo máximo, te puedo decir. Y por eso es que comparto estas cosas, porque sé que cualquier persona puede lograrlo. Estos son consejos que yo hubiera querido y hubieran compartido conmigo en diferentes momentos de mi vida. Mi familia no pudo decírmelo, mis amigos no pudieron decírmelo y no los puedo culpar por esto. La culpa es mía. Si no soy la persona que quiero ser, es mi responsabilidad hacerlo. Y ahora estoy compartiendo con el mundo y con todos ustedes el mensaje. Si te gustó este video, puedes compartirlo. Recuerda, entra a exitoporminuto.com para saber más de ti. La comunidad X creciendo cada día más. Recuerda, eres el resultado de las personas que anden. Saludos y recuerda, invierte en ti, en tu éxito por minuto. Saludos.